¡Interiormente, fuerza! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, cinco! ¡Adiós, peregrino! ¡La vuelta, maldita! ¡La vuelta, maldita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Otra de aplauso! ¡Otra de aplauso! ¡Otra de aplauso, raza! ¡Va a preparar la santísima, señor! ¡Otra de aplauso, raza! ¡Vamos a ver, señor! ¡Ella, ya, ya está cayendo la lluvia de cabezales! ¡Dale más a Lidlámbrico! ¡Dale un poquito más a Lidlámbrico! ¡Eso, raza, regala! ¡El aplauso! ¡Ok! ¡Bueno, vamos a ver por ahí, señoras y señores! ¡Amables amigos! ¡Arende, muchachos! ¡Gracias, gracias, grandote! ¡Pues bueno, vaya!